Marcos Granados es un buen jinete, un ardiente amante y un hijo leal. Te voy a traer el documento que mi padre le firmó a Don Pau. Sin embargo, la maldad buscará aniquilarlo por la cabeza de Marcos Granados. Dígale a Fausto Rodríguez y yo personalmente hablaré con él. Lourdes Munguía, Ernesto D'Alessio, Roberto Ballesteros, Lágrimas de Cristal.